¡Linda carpa, amigos! ¡Hola, Kipling! ¡Viniste! ¿Tu máscara de trasero? No la necesito. Los tengo exacto donde los quería. Cuando me mate, iniciaré mi plan. Diablos, eso no se lo esperaría a nadie. ¡Y aquí están! ¡Bienvenidos! ¿Ya están instalados? Muy bien. Déjenme explicarles qué es lo que va a pasar. Todo es muy simple. Mientras hablamos, la máquina a la que están conectados drena una sustancia llamada Idiot de sus pintorescos cerebritos. Y la convierte en un recurso que llamamos Humalina. La Humalina es información pura y más que completa. Potencial evolutivo embotellado. No, no, de concentrados. Gracias, gracias No, en serio, gracias Al drenarse el idiote de sus cerebros Se van a pudrir y morirán ¡Santo insecto! ¡Me siento increíble! De verdad, nunca antes tuve una malina tan poderosa Siento cosquillas Ustedes, pajaritos, deben tener ideas muy profundas y terribles Es demasiado trágico Tienen ideas peores que el otro Como un pato siendo amigo de una langosta Obvio que sí Ella tuvo razón No perteneces aquí Tu más grande error es pensar que puedes quedarte ¡Guau! ¡Qué asombroso! ¡Viste en el clavo! ¡Ay, cielo! No hablaba de ti Hablaba con ese pequeño Vagabundo Que vive en tu interior No importa cuántas veces la invoques, Willow Bee Ella nunca te amará Es una cabeza de caballo parlante No tiene torso No lo sabes No necesitas un torso para tener corazón Qué interesante Nunca conocí a alguien Que mostrara inmunidad a nuestra escasificación ¿Cómo te llamas? Miranda Miranda ¿Cuál es tu secreto? Obvio lo sé, hay una mala idea y puedo leerla Tal vez una de las peores ideas de todos los tiempos Pero de alguna manera me la ocultas Necesitamos exprimirla Ya Comer Excrementos ¡No me desplazan de agua! ¡No! ¡Rápido! ¡Cáiganos, parte! ¡No! ¡No! ¿Quieren volver a casa? Sí ¡No! ¡No!